Bueno, los que cocinamos los medios Ahora voy a escribir pincuíta para analizarla bien Sabemos que estos personajes Son monstruos atípicos Pero los telespectadores Va junto Telespectadores Creen en ellos cada vez más Creen en ellos Cada vez más Vamos a ver Yo primero la veo desde arriba Hay un pero Así que son dos coordinadas Está esta con esta Coordinada ¿Cómo era esta? Coordinada adversativa Voy a empezar por esta La de abajo, que es mucho más fácil Los espectadores Pero es el nexo Los telespectadores es un sintagma nominal sujeto Y creen en ellos Cada vez más Es sintagma verbal Predicado verbal Creen en ellos En ellos es un sintagma preposicional Y el verbo creer Es un verbo Que rige preposición Sin percregen algo Por tanto Es un complemento de régimen Y cada vez más Cada es un determinante Vez es un nombre Y más es un adverbio ¿Vale? Es un sintagma nominal ¿Y qué función tiene? ¿De modo? ¿Podría ser? ¿De modo? Yo diría que es de modo Cada vez más ¿Cómo creen en ellos? ¿O cuánto creen en ellos? ¿Cantidad también podría ser, no? Yo voy a poner cantidad No, de cantidad no Sí Más Cada vez más Yo diría que es de cantidad De hecho, el cada vez Yo creo que sería un sintagma verbal ¿En ellos era el complemento del nombre? No, complemento del régimen ¿De régimen? De régimen era el que cuando lleva Yo diría que esto es Un sintagma verbal Y que esto lo modifica Un sintagma nominal Que modifica el sintagma verbal ¿Sí, tío? Sí, me atrevo ya Y ahora La otra Coordinada es Los que cocinamos los medios sabemos El verbo es sabemos ¿Qué? Cada vez más Un sintagma ¿Cómo? Yo he dicho que era nominal Pero yo viendo Más es más importante Yo creo que es un sintagma verbal Que complementa O sea, que un sintagma nominal Lo complementa Y puedo decir Creen en ellos Más Y si digo Creen en ellos Cada vez más O sea, cada vez No lo puedo decir solo Entonces más Tiene Yo creo que es adverbiar Sí, yo creo que es adverbiar Y cada vez un sintagma nominal Que lo complementa Y ahora Los que cocinamos los medios Sabemos Todo el verbo Sintagma verbal sería Sabemos que estos personajes Son monstruos atípicos Sintagma verbal Predicado verbal Y los que cocinamos los medios Es el sujeto Es un sintagma nominal Muy especial ¿Vale? ¿Por qué? Porque los aquí Es un pronombre Y sustituye a Las personas Que cocinamos los medios ¿Vale? Entonces esto sería El núcleo del sintagma nominal Y que cocinamos los medios Sería un sintagma Sería una proposición Subordinada adjetiva Porque se puede sustituir Por el cual, lo cual Las cuales, las cuales Y hace función de Aquí de complemento Del nombre Del los Que es un pronombre Que sustituya a las personas ¿Vale? O los periodistas Depende a lo que se refiere ahí Ahora Hay que analizar La subordinada Para analizar La subordinada Hemos de recordar Que en la adjetiva El nexo Tiene una función ¿Vale? Esto sería Las personas Cocinamos los medios O los periodistas Cocinamos los medios Esto sería Sujeto De la subordinada Y cocinamos los medios Sí Esto es Sintagma verbal Predicado verbal El verbo Cocinamos ¿Qué cocinamos? Los medios Sintagma nominal Complemento directo Y luego esto Que estos personajes Son monstruos atípicos Sabemos eso Es una proposición Subordinada Sustantiva No De complemento directo Nosotros sabemos eso El que es el nexo No tiene más Ya me acuerdo Como era que Nosotros lo sabemos Eso es Esto estaría formado Por un sintagma nominal Subjeto Que es estos personajes Son monstruos atípicos Sería Sintagma verbal Predicado nominal Porque lleva el verbo Ser, estar o parecer Monstruos atípicos Sería un sintagma nominal Y haría función de atributo Porque lleva el verbo Ser, estar o parecer ¿Vale? ¿Vale?